sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la madre de yailin la más viral comparte con catalella en su gran día de familia en el día de hoy mi gente la madre de yailin muestra este gran vídeo con sus dos sobrinas la hija de mamikín y la hija de catalella mi gente la hija de yailin perdón mi gente catalella que están bastantes unidas bastante enamoradas como familia mi gente gran acto de la madre de yailin al subir este gran vídeo con estas dos nietas están bastantes hermosas bastantes unidas mi gente bendiciones para esa gran señora que siempre se ha estado mantuviendo el gran amor y el gran cariño de madre a abuela mi gente bendiciones para todos ellos y más bendiciones a yailin la más viral por estar tan feliz al lado de su gran pareja tecachi sistinay mi gente bendiciones para ellos y realmente que es una familia bastante unida se le ve mi gente y es más que si menos preámbulos te dejaré el vídeo para que veas como como la madre de yailin la más viral muestra a catalella dándole muchos besos y muchos amor invitándote a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en movimiento urbano y que no se olvide compartir este gran vídeo con tus mejores amigos para que el vídeo pueda llegar a más ahora te mostraré el vídeo clic